Música No digas nada, no me deproches El lío nuestro lo arreglamos y es la noche No digas nada, no revolvamos Mejor lo hacemos cuando no hablamos No digas nada, es una serida Y yo sabemos que son cosas de la buena No digas nada, porque en caliente Nos agredimos tan duramente Nosotros sabemos cómo somos, lo que hacemos Nosotros sabemos que es difícil perdonar Y nos sentimos que en el mundo nos queremos Y nos nacimos bien o mal, tal para mal Nosotros sabemos que un buen tiempo se acaba Y somos gente muy difícil de aguantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!